Anaí explota contra Cristian Chávez tras declaraciones de fraude y Maite Perroni no se quedó callada. Cristian Chávez fue cuestionado sobre las acusaciones contra Anaí y el esposo, que los implican como cómplices de Guillermo Rosas, ex-manager de RBD, en el desfalco de la gira de reencuentro de la agrupación, a lo que él dijo que los problemas legales o lo que se está trabajando legalmente no es algo que en los medios se tiene que litigar. La verdad yo sé que es delicado, pero por esto todo eso mejor lo legal que se encargue la gente de lo legal, mencionó el cantante a Despierta América. Ante estas declaraciones, Anaí reaccionó molesta y respondió contundentemente con un mensaje donde negó cualquier implicación en el desfalco. No solo son chismes, es absolutamente falso, respuesta poco clara, tristemente se va perdiendo la memoria. Además, frente a los rumores de un rompimiento en la relación entre Anaí y los demás integrantes de RBD, Chávez aclaró Por su parte, Maite Perroni también dio su opinión sobre esta compleja situación. Es muy duro hacer este tipo de señalamientos. Creo que tenemos que respetar más y no destruir algo que es tan bonito como lo que hemos construido en toda nuestra historia. Es importante que haya mucho respeto porque son señalamientos muy duros. Con respecto al dinero, Maite confirmó que sí existe un faltante y que están en proceso de auditoría. ¿Qué opinas sobre estos señalamientos a Anaí? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver el video.